hace más de cinco años parí algo grande y bonito y lo puse en mi canal de youtube yo soy pachamamista que antes se llamaba yo soy fermentista aunque su nombre original fue yo soy pachamamista pero bueno sigo con este vídeo parí desde mi corazón con todo mi amor un curso completo sobre cómo fermentar vinos hidromieles caseros es un corsazo súper demasiado útil y bonito para el mundo y lo puse para todos en youtube oye el hecho de que sea gratis no quiere decir que no sea un curso de altísima calidad realmente lo es es bueno quizás lo hayas tomado ya ahora después de tantos años estoy lanzando un libro rediseñado que acompaña el curso está bonito si ya tienes el libro original vas a querer tener esta versión tan linda también y no sólo recibes el libro original totalmente rediseñado sino también recibes un libro nuevo con lo que he aprendido desde que publiqué el primer libro y recibes nuevas recetas y nuevos vídeos hay siete que están más enfocadas en la herbolaria ya que he aprendido un montón sobre plantas medicinales en los últimos cinco años ojalá participes en la preventa tienes hasta el 2 de septiembre para recibir todo por sólo 20 dólares recibes los dos libros y los vídeos nuevos y tendrás acceso exclusiva a ellos a través de mi plataforma nuevo los vídeos originales se quedan en youtube si tienes preguntas mándame en correo y te ayudo con mucho gusto gracias y que viva la vida